¿Qué es la desvinculación de Canal 10? No tengo nada para decir porque como fue sorpresivo, el motivo ni lo sé ni me importa. Mejor. Sinceramente. No, es que no me importa porque... No, pero ya no haberte dicho, no, hay poca audiencia, alguien... No, no, pero no, 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 no tengo ni idea. Acá vino Eduardo Preve y dijo que le bajaron la luz, le dijeron, no, mirá. Sí, claro, pero eso es... A ver, cuando uno pasa por una situación como esa, cada uno lo toma como lo toma. Yo no lo quise ni dramatizar. De hecho, cuando a mí me comunican que yo estaba desvinculado del canal, fue a mediados de diciembre y me dicen, pero te vamos a pagar todo el sueldo de diciembre. Yo dije, bueno, si vos me vas a pagar todo el sueldo de diciembre, yo voy a seguir trabajando hasta el final de diciembre, que es lo que corresponde, pero lo que no quiero es que esto se sepa. De hecho, lo único que dije fue, no voy a trabajar más acá, eso fue lo que dije al aire, nos vemos por ahí, chau, hasta mañana. Sí, sí, sí. Porque no... fue como fue. Y el medio es muy dinámico acá. Un día te echan de un lugar, parecería que no vas a volver nunca más, te dan ganas de tirarle una bomba a Molotov y que esto que lo otro, y a los dos años... Capaz que después... Volvés. Volvés. Nunca... no está todo dicho en este trabajo. Es parte de los riesgos que tiene.